Purchase your tracks today 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 Rompe, rompe, quiere que me muerto Que pase la machera si mi culo le rebote ¿De dónde? ¿Dónde? Si pues estamos ¿Para dónde? No te limites, pero tú sabes Que no existe compel, apágate el cel Aquí soy nivel, pasa por mi Corto y nos vamos pa' el hotel Con la música en tope, Julio te hace el golpe No creo que se cuente si llego la barba La Victoria's Secret, aquí no se compite Si pruebo a tu gato, de seguro que repite No te quita, quita Ando con DJ Kiri, el flow no se transmite Y no hay nadie que mimi Yo soy persona, viéndome una bella cae y belicona Consigo lo que yo quiero, papi Yo te tiro un pedo, así que me lo mete Conmigo esa garete, es que ese chacalón Siempre carga con culete Rompe, rompe, quiere que me monte Que pase la machera si mi culo le rebote ¿Dónde? ¿Dónde? Si pues estamos ¿Para dónde? No te limites, papi Sabes que no existe compel, rompe Quiere que me monte, que pase la machera Si mi culo le rebote ¿Dónde? ¿Dónde? Si pues estamos ¿Para dónde? No te limites, papi Sabes que no existe compel Yo soy persona, viéndome una bella cae y belicona Consigo lo que yo quiero, papi Yo te tiro un pedo, así que me lo mete Conmigo esa garete Es que ese chacalón siempre carga con culete Así que me lo mete, mete, mete 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 Así que me lo mete, 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 mete Rompe, rompe, quiere que me monte Que pase la machera si mi culo le rebote ¿Dónde? 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 ¿Explotamos a dónde? No te limites, papi Sabes que no existe compel Purchase your tracks today Salute No te limites Salute Salute Gracias por ver el video.